María Vallés, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Buñol, informa a la población de la reestructuración que el consistorio buñolense va a sufrir a partir de este lunes con la fase 1. Sí, efectivamente. El cambio más significativo o el más importante es la reubicación de los servicios de atención al público. Como atención al público tendríamos la recaudación, el propio recaudador, los alguaciles, padrón y el registro. Estos cuatro servicios anteriormente estaban divididos en el tercer piso, primer piso y ahora lo que van a estar son los cuatro en el hall, en el propio hall del ayuntamiento. De esta manera evitamos que la gente entre al ayuntamiento, suba, baje y que además en la primera planta, la primera recepción de cuando llegues sea el lugar donde en teoría más gente tiene que asistir y puedas tener todos los servicios que el ciudadano más necesita. El trabajo ha sido incansable para que el público pueda acceder con medidas de seguridad al registro de entrada, al padrón municipal, a recaudación y a los alguaciles en el hall del consistorio. El resto de departamentos se deberá pedir cita previa. Es necesario establecer unos protocolos y estos protocolos son una cita previa. Tú no necesitas una cita previa para los servicios de atención al público directo, que son estos que hemos nombrado, pero sí que necesitamos una cita previa si necesito verme por una licencia de obras o con la alcaldía o yo misma. Se llama, se da una cita y evidentemente se atiende sin ningún tipo de problema. María Valles incide en el servicio telemático, que desde la página web del ayuntamiento se puede acceder para todo lo necesario y no tener que visitar las instalaciones, evitando así el contacto entre personas. El registro del ayuntamiento de Buñón lo tiene ya telemático. Entonces mucha gente que creo que aún no lo conocemos, porque aunque ya llevamos meses trabajando con el registro telemático, se puede tranquilamente, cada uno hace su casa, entrando a la página web del ayuntamiento, dándole al portal de sede electrónica, a un pequeño banner que hay en la propia página, ahí accedes a poder hacer el registro telemático sin necesidad presencial. María Valles, concejal de Recursos Humanos, ha informado. Desde el principio se han garantizado toda seguridad e higiene para todos los trabajadores del ayuntamiento, estipuladas por el Ministerio de Sanidad. Yo no soy la experta, entonces me creo lo que dicen los expertos, intentamos seguir lo que nos pasa del Ministerio de Sanidad, las recomendaciones, lo más a rajatabla, que nosotros podemos seguirlas teniendo en cuenta nuestra propia idiosincrasia de cómo somos.